Datos fascinantes acerca de costumbres sorprendentes de la corte de Versalles. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, les pido por favor suscribanse al canal, presionen el boton de like y compartan los videos. Y asi, creamos una familia de amantes de la historia. Muchisimas gracias. El impactante y majestuoso Palacio de Versalles fue construido con una gran meta en mente. Dejar a cualquier persona que tuviese la oportunidad de visitarlo absolutamente impresionada. En 1682, el rey francés Luis XIV movió oficialmente su corte entera a Versalles, que anteriormente servia como un pequeño pabellon de casas de animales. El rey Sol transformó la estructura para que representara la opulenta y deslumbrante monarquia francesa. Y de esa manera reinaba con poder y autoridad absoluta. Este palacio era como un pequeño universo y para todos los habitantes de la corte de Versalles, la etiqueta era de suma importancia. Habia un codigo increiblemente estricto de comportamiento, precedencia y reglas que debian de ser observadas o arriesgar a recibir grandes castigos. Por mas de 100 años, Versalles fue la corte primordial en toda Europa y sus costumbres y estilo de vida en el palacio eran realmente sorprendente. Aunque Versalles era espectacular, los cortesanos del tiempo no tenian disponible las comodidades modernas. El palacio no tenia baños como los que conocemos hoy en dia. Asi que los miles de habitantes de la gigantesca corte literalmente hacian sus necesidades en cualquier esquina que encontraran en el impresionante castillo. Y esto era una costumbre absolutamente aceptada. Fuertes olores invadian todas las partes de Versalles, incluyendo los importantes jardines del rey. Para disimular la experiencia, el palacio se perfumaba constantemente. En Versalles, donde una persona se sentaba, era increiblemente peculiar. Estas reglas tambien se aplicaban dependiendo del rango de la nobleza. Sentarse cerca del rey y la reina era altamente codiciado al igual que regulado y muchos maquinaban para ver como se aproximaban a las gracias de los monarcas. Obviamente, los soberanos se sentaban en los tronos mas comodos. En torno, la familia inmediata del rey se sentaba en sillas sin brazos. Luego, los duques y las duquesas se podian sentar en banquetas simples y el resto de la corte delicadamente observaba esta curiosa costumbre con esperanzas de algun dia alguno de ellos tambien pudiesen sentarse en una de esas sillas. En esta glamorosa corte, los zapatos con tacones eran los mas deseados. La curiosa costumbre fue comenzada por el rey Luis XIV, quien le fascinaba la moda aparatosa que incluia fabulosas pelucas y ostentoso maquillaje. Los cortesanos de Versalles tenian que lucirse con sus mejores tacones, aunque solo algunos favoritos del rey tenian la bendicion directa del monarca para ponerse tacones con las suelas rojas, como el propio soberano. Otra interesante costumbre de Versalles era la presentacion de una mujer noble en la corte del rey y la reina. Esta ceremonia era sumamente regulada, ya que la mujer tenia que ponerse un gran vestido, el cual era increiblemente pesado. Este tenia varias faldas largas y encima de esto, la mujer tenia que andar con un corset enormemente incomodo. Era tan inconveniente ponerse este vestido que las mujeres tenian que practicar como iban a caminar en dicha exhibicion. Durante la presentacion, la mujer tenia que tener reverencia hacia el rey varias veces, un reto atletico increible, ya que basicamente estaba haciendo varias cuclillas en un vestido que facilmente pesaba 4 kilos. El cuidado con el cual se esmeraba la dama en esta importante presentacion era esencial, ya que facilmente determinaba su futura posicion en la corte real. El gasto extremo que los cortesanos se veian forzados a hacer para estar al par de la moda de la corte de Versalles era otra manera extraordinariamente astuta que los reyes mantenian su gran control sobre la nobleza de Francia. ¿Y ustedes? ¿Conocen otros datos acerca de costumbres sorprendentes de la corte de Versalles? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor suscribanse. ¡Gracias!